Esta tarde se ha reunido la Junta de Cofadía de la Semana Santa de Cartagena y entre dos temas, uno de los puntos de hoy en el día era la elección de la Nazarena del año 2017. La Junta de Cofadía, por unanimidad, como siempre, como de otra manera, ha elegido a María José Moreno García como Nazarena Mayor de la Semana Santa de 2017. Creemos que reúne todas las características y las cualidades que una mujer de Semana Santa en Cartagena debe de tener. Ella las tiene, ella es California, de la agrupación de San Pedro, vinculada a esa agrupación, camarera de la agrupación de San Pedro, sus hijas también actualmente, bueno, fue en su momento, camarera de la agrupación, o del santo, mejor dicho, de San Pedro, sus hijas también están vinculadas en la actualidad a dicha agrupación y su marido fue mayor como principal en dos ocasiones, en de la Cofadía de California, también un gran procesionista, José Ramón Bustía, Navio Osorio, y procesionista del año, como bien apunta María Jesús también, tuvo la distinción de la sección premio procesionista del año en la ciudad de Cartagena, recayó, no recuerdo el año. Pues yo creo que fue sobre el 97. Pues en 1997, como apunta María Jesús, también fue procesionista del año de la ciudad de Cartagena. Lo que menos me esperaba yo era esto. Entonces, lógicamente, pues yo he sido una procesionista, pero no activa, sino pasiva. O sea, han salido mi marido, salen mis hijos, salen ocho nietos, de diez que hay, es que los otros dos no están aquí. Y entonces, claro, la Semana Santa se ha vivido y se vive mucho. Este año va a tocar vivirla más, pero intentaremos hacer lo mejor posible y dejar las procesiones bien altas. Decir que no, que de pasiva nada, que sacando tanta gente a la calle durante tantos días, y más siendo sanpedrista, que como pocos son tres días, porque infantiles, y después martes y después miércoles, de pasiva nada. Activa, activa y bien activa. Lo sé porque mis hijos también son sanpedristas y andan por ahí también con los ensayos. Bueno, por lo tanto, creo que es una gran elección y que desearle que lo disfrute muchísimo, porque se lo merece.